La Prefecta del Guayas inauguró una vía que une Guayas con Manaví. Esta carretera permitirá una rápida movilización para el sector productivo y agrícola. La Prefecta del Guayas, Marcela Aguiñaca, inauguró la nueva carretera Pedro Carbo Valle de la Virgen Cascajal. Una obra que significa para los habitantes del cantón una vía rápida que une Guayas con Manaví. Esta es una obra que cuando nosotros llegamos ya estaba contratada, lo que hemos dado es impulso, se reactivó. Hemos cumplido con los pagos con el contratista, el contratista ha cumplido también con la obra y con los plazos y bueno, finalmente está entregada. Así que nos alegramos por todos los habitantes de estos recintos aquí del cantón Pedro Carbo. Hay por supuesto múltiples pedidos más de otras obras. La nueva carretera permite la movilización de la producción de cuatro cantones. Son cerca de 13 kilómetros y tuvo una inversión de casi 10 millones de dólares. La vía incluye cuatro puentes y beneficia a los cantones de Pedro Carbo, Isidro Ayora, Colímez y Santa Lucía. Permitiendo ahorro de tiempo y movilización de este sector productivo, pues el tiempo de traslado se redujo de media hora a 10 minutos. El evento también contó con la participación del viceprefecto Carlos Serrano, el alcalde de Pedro Carbo, Nery Jaramillo. Obra a la que espera se sumen otros ejes viales que unan a esta población agrícola con Manaví. Esta anhelada obra que tanto necesitábamos hace años desde Pedro Carbo, Valle la Virgen, Cascajal y que mejora las condiciones de movilidad a toda la gente que vive en esta zona. Más de 20% de agricultores, entre ganaderos, artesanos, que sacan también sus cosechas y que mejora también el dinamismo económico en Pedro Carbo y en las grandes ciudades. Se están realizando los estudios para lo que es el tramo de Valle la Virgen hasta Cerro de la Cruz que conecta a Manaví y esto va a permitir que ambas provincias hermanas estén conectadas por este anillo vial que mejorará aún más la producción, el desarrollo y que toda la ciudadanía de esta zona va a ser beneficiada. El alcalde del Cantón, Pedro Carbo, también se pronunció sobre la promesa que hizo el presidente Novoa en relación al pago de las asignaciones. Dios quiera que se cumpla la palabra porque en el caso de Pedro Carbo tenemos tres meses que nos deben en cuestiones de asignaciones y adicional a esto varios recortes presupuestarios que sí ha afectado la planificación y que esto de una u otra forma retrasa las obras que tenemos en este caso en el año 2024 y quisiéramos que se cumpla para poder nosotros continuar con las obras que tanto hacen falta para nuestro cantón. En relación a las afectaciones por los apagones que provocaron daños al sistema de agua potable, se fusionan dos cosas, inicialmente por los apagones que se generaban intermitentemente hizo que la bomba principal del pozo de Fumisa sea averiada por lo que reemplazamos a una nueva bomba pero posterior a aquello ahora existen apagones que ya no son en ciertos momentos sino ya prolongados siendo la adquisición de generadores pero asimismo unos generadores que han estado digamos subutilizándose los vamos a habilitar, les vamos a dar mantenimiento para que a su vez podamos producir agua y no tengamos problemas con el desabastecimiento de agua en el cantón Pedro Carbo. La prefecta Aguiñaga también inspeccionó los avances en los trabajos de ampliación de dos a cuatro carriles de la vía Novol-La Cadena. Actualmente se trabaja en un tramo de 4.1 kilómetros cerca de Pedro Carbo que incluye la ampliación de los puentes Las Aguas y Bachillero. Soy Mariusi Buenaño y esto es Infograma. Para llegar a ser líder es necesario invertir en nuevas tecnologías y en nuevos emprendimientos. Para generar confianza es necesario invertir en la gente y en el esfuerzo y sacrificio diario. En Dinatec sabemos que para lograr todo esto se necesita más que una empresa, un amigo. El amigo del productor.